Hola si buenas tardes o buenos días Muy buenos días El Mr. Bacamole con las actrices aquí de Talentosas Aquí vamos a presentarles Desde la ciudad de Huntington Park Estamos a punto de celebrar lo que es Navidad ¿Cómo te llamas? Susi la Peligrosa Andamos todavía arreglando No se va a falta que me maquillen Pero bueno, este es el vestido Quiero presumirles el vestido De Julio Rayas, el diseñador Saludos, y acá tenemos a quien? A Lorena Harris A ver, saludos, abrazos ¿Cómo se llama la palabra? Ah bueno, si estabas tomando para allá, acá estoy yo Soy youtuber, lo voy a poner en YouTube Perfecto, soy el Mr. Bacamole del Coneo de Horas Aquí haciendo un cortometraje del cantante Falcón Manolo Falcón Manolo Falcón, va bueno Aquí los quieren, ellas son las actrices de cabecera Con una gran trayectoria artística Claro que sí Los que saben, saben Estamos en un videoclip De la canción de Naná De Manolo Falcón Vamos a empezar ahorita las grabaciones Y ahorita que dijiste guacamole Creo que ya me dio hambre Probar el guacamole Claro que sí Sí, a comerme el guacamole Sí, ¿verdad? Que se levante Levántate, a ver, a ver, a ver Tú eres la... Te tomando maquillada Ah, pero el vestido Pero si tienes un cuti radiante Mira nomás Vean Lorena Harris, eh Ahí está Perfecto Vean, vean El ejercicio El ejercicio, eh Acá tenemos a la compañera La Chúntara Mejor conocida como La Chúntara Hortensia González Hortensia González Mejor conocida como La Chúntara A ver, Chúntara Cuéntanos un poco De lo que estás viviendo A hoy Con esta nueva faceta De, ¿de qué? De bailarina De... Actriz Actriz ¿De qué papel vas a...? De prostituta fina Oh, no, perfecto Claro que sí Ahorita podemos hablar de todo Porque eres un personaje Es algo que vamos a... Es un videoclip Bien, muy bonito, ¿verdad? Y ahora sí que se puede decir De... Como de los sesentas Por ahí De los sesenta, perfecto Cincuenta, sesentas Por allá Este... De cuando las... ¿O todavía habrá, miro? Claro que sí Ahorita Dicen que... Que la prostitución es... Es la... El trabajo más antiguo del mundo Más antiguo del mundo Pero hasta la fecha Lo sigue habiendo Pero más discreción Lo sigue habiendo Bueno, pues aquí lo van a ver Pero con mucho glamour Oh, qué bueno, ¿eh? Lo máximo Qué bueno, ¿eh? Hay que echarle ganas Para que todo salga perfecto, ¿verdad? Claro que sí Ándale, pues Vamos a ver acá con la otra Vamos a... Vamos a ver Estamos acá en el set Atrás de él De la locación Vamos a ver Ahorita no se luce por él Aquí tenemos a la otra compañera actriz ¿Cómo se llama? Hola, ¿qué tal? Soy Blanca Samperio ¿Y qué? Galerina y coreógrafa Oh, qué bueno, ¿eh? Actriz Actriz Y actriz Internacional O sea que está lista para el arranque Claro, ya estamos listos Perfecto ¿Y la compañera cómo se llama? Hola, yo me llamo Elena Arsiga Y aquí estamos para hacer el video de Manolo Falcón Pero párense pues Y nada más que cuernos tienen Aquí está el señor El señor director Claro que sí El compañero y el maestro Iván Valencia ¿Qué tal? ¿Cómo está toda esa gente hermosa que sigue? Amiro Un saludo especial de su amigo Iván Valencia Estamos aquí nada más y nada menos Con estas bellísimas mujeres Con Bartolo Que estos vestidos maravillosos Que salieron de la boutique de Bartolo Y también nos están haciendo el favor de maquillarnos Oh, qué bueno O sea que sale al maestro Que se recupera lo más pronto posible de su pie Del lado derecho Porque fíjate que se lastimó Y lo operaron El izquierdo Ya ves, ya cayeron el izquierdo No, que no hablaban Y acá tenemos a la compañera también Mira nomás Qué belleza Eva Martínez ¿Cómo se llama? Eva Martínez Eva Martínez Ya nomás Pura belleza aquí Ahorita que venga porque está ocupadita Y el maquillista A ver Y el maquillista A ver, a ver Preséntate, a ver ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Eva Martínez Y me están maquillando Para el video del señor Falcón Ajá Y aquí con el director Iván ¿Dónde se me escapó? Nosotras Sí Oh, perfecto Saludos Saludos y abrazos Y el maquillista Claro que sí A ver ¿Cómo te llamas? A ver José Hernández Más conocido como Bartolo Bartolo Maquillista de las estrellas ¿Qué tiene tu mutil? En Ahí va a ver ¿Qué quiero decir? No, este Belgardens El 7600 Eastern Avenue Belgardens, California Oh, perfecto Vamos a ver Ahí van a encontrar Todos esos vestidos maravillosos Hermosos de Bartolo Que están muy bonitos A muy buen precio Para toda esa gente Que le encanta Los Sirvella Claro que sí Y que le gusta estar A la moda, ¿no? Sí Vamos a ver por acá Mero Culiacán Este mero mono Perfecto Vamos a ver por acá La Susie y la Peligrosa ¿A qué están haciendo Susie? Todavía estoy Es un zapato de la Cenicienta A ver quién le queda Bellísima Vamos a ver Vamos a entrar ahora acá Donde está el estudio De grabación Vamos a hacerlo Más discusión Vamos a ver Rápido, arrepio Porque sé que me cava mi chips A ver, a ver Sí, encontraron un teléfono Que no sea iPhone Por favor Sí, puede ser un teléfono Para la canción Dice Es que necesito Si me pueden conectar Es un teléfono